La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, prevé reiniciar la construcción del proyecto hidroeléctrico Quijos, abandonado desde hace seis años por incumplimiento de la contratista. En la obra civil que está desapareciendo entre la vegetación amazónica, se han invertido 80 millones de dólares. Paul Romero nos informa. Después de seis años de abandono del proyecto hidroeléctrico Quijos, ubicado en la provincia de Napo, la Corporación Eléctrica del Ecuador prevé retomar su construcción para salvar una millonaria inversión estatal que se pierde entre la maleza. Reactivar ese proyecto Quijos de aproximadamente 50 megavatios, dado que ahí se hizo ya una inversión de 80 y se requieren aproximadamente 130, 140 millones para poder concluir exitosamente dichas instalaciones. La construcción de este proyecto se suspendió en 2015, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, por el incumplimiento del contrato de la Empresa Nacional China de Ingeniería Eléctrica, adjudicataria del contrato, quien demandó al Estado y solicitó la mediación en la Procuraduría. Ellos hicieron una reclamación de como 32 millones de dólares en lo que tiene que ver obras civiles. No puede ser tan público porque se maneja dentro del concepto de confidencialidad. En todo caso, pues, definitivamente es conveniente, es beneficioso para los intereses, tanto de la corporación como del país. En 2018 visitamos esta obra y constatamos su abandono. La vegetación amazónica cubrió parte de la infraestructura que se había construido junto a los ríos Papayacta y Quijos. Los túneles quedaron a medio construir, entre otras obras civiles. Superado el litigio con la empresa china, el proyecto Quijos será licitado nuevamente. Este rato hay una inversión escondida que se llama, y que es no recuperar, el abandonar el proyecto pues sería prácticamente ya eliminar, digamos, o desechar la recuperación de esos 80 millones de dólares, porque la intención es construirlo con un crédito. El cambio de gobierno no alteraría los planes de la SELEC para este proyecto hidroeléctrico. Según las autoridades salientes, su construcción es parte del Plan Maestro de Electrificación Nacional y cuenta con el financiamiento de organismos multilaterales.